En la Universidad Autónoma de Madrid, básicamente me voy a encontrar con un grupo de investigación que pertenece al Departamento de Antropología y Pensamiento Español. Básicamente ellos me invitan a trabajar sobre la temática que vengo sosteniendo aquí en la Universidad Nacional de Río Cuarto, junto al grupo de investigación en prácticas sociocomunitarias también y en mi trabajo de tesis, que es sobre juventudes y subjetividades políticas, en este caso más vinculado a las políticas culturales. El plan de trabajo fue un intercambio con los mismos integrantes del departamento, en donde planteo algunos talleres, seminarios, mostrando un poco lo que se viene realizando aquí en Río Cuarto, desde la visualización de trabajos vinculados con el audiovisual y cómo se construye esa idea de joven desde aquí, desde un lugar muy local, muy territorial. Y también, bueno, andaré en busca de algunas informaciones y cuestiones más vinculadas a los trabajos específicos. Por eso, como te digo, que vincula, ya sea prácticas sociocomunitarias, mi trabajo, algo de mi trabajo en docencia, pero más que nada también el proyecto de investigación que estoy realizando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!